A Carlos, la vida le quita a su esposa. Otro día más en ti. Y las pandillas. ¡No! A Rodrigo. ¡Mamá se voló por tu culpa! ¡Porque eres un pobre jardinero que no pudiste salvarla! Encima, Luis se la pone difícil. ¿Quieres que ande derechita? ¿Eso quieres? Que termine como un jardinero. Pero un padre no se rinde. Yo no voy a permitir que te tuerzas, ¿entendiste? Bajo el mismo cielo. Gran estreno. El martes 28 de julio. A las 9 p.m. 8 centro. Por Telemundo.